Desde el día del traslado, esta es la tercera presentación que hago, estamos reclamando la restitución inmediata de los trasladados sin consulta de la magistratura, inclusive mucho menos de la defensa. Y como esto empeoró la situación de detención del caso de mi defendido, estamos pidiendo la restitución inmediata. En el día de la fecha, no solamente hemos apuntado la versión de la forma en que fueron lastimados los trasladados, sino también un video donde explica el servicio penitenciario, por qué el traslado. Simplemente necesitaban traer gente de Bariloche, 18 personas, que sacaron 3 de acá. No sé dónde está el cambio de cantidad de lugares y todo eso, y lo peor de todo, que tampoco el servicio penitenciario de acá, de Cipolletti, conocía. Esto hizo de que en el momento lo intempestivo de la medida se produjeran algunos altercados y de ahí las lesiones que sufrieron los internos. Lo llamativo de acá es cómo el poder ejecutivo a través de la policía se maneja rompiendo esto de los republicanos en nuestra dimisión de poderes y toma decisiones del ámbito judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!